Este Corvette Z06 El Mustang Z06 super cargado contra Mustang Vamos a ver como les va Hoy Corvette ¿Viste que está pasando ahí en el semáforo? Ahí está, ya se ve a empezar a empilar ¿Qué le gustan? ¿Le gustan? Z06 Z06 super cargado Me dijo Va ligeramente adelante en el Z06 Ya van muy adelante en el Z06 ¿Qué le gustan? Y al final de los 400 metros ¿Qué te va, mija?